Pero en Puebla hay un equipo, en Puebla Ciudadio, que en los últimos años ha sido protagonista. Ha sido protagonista de la Cuebla, pero no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y es universitario en nuestra primera casa de estudios, Deportivo Universitario. Para conversar del tema está el profesor, el director técnico, Basilio de Puma, en comunicación con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes, mi estimado amigo Jesús. Nosotros, bueno, acá trabajando un poco con el Deportivo Universitario, siempre con la ayuda de nuestras autoridades, está también el doctor Pedro Boyanca, no estamos solos. Claro, sí, definitivamente. A ver, nosotros te conocemos obviamente hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, no has tenido participación en ese recordado deportivo, educación, que llegó a una instancia regional, has estado en muchos equipos. Cuéntanos un poco cómo te nace esta pasión por el deporte y especialmente estar ahí en la zona técnica. Sí, Jesús. Bueno, yo soy profesor de Educación Física. Yo he estudiado en la Universidad Nacional del Altiplano, he sido formado ahí, bueno, dentro de los deportes que practico y me gustan es pues el fútbol, la natación, ¿no? Y dentro de eso es la psicomotricidad también, porque el deporte, el fútbol, todos los deportes se auxilian de ciencias auxiliares, como la anatomía, la fisiología, la bioquímica, las palancas y un montón de, ¿no? La psicología, la nutrición. Entonces hay un montón de ciencias auxiliares que nos van apoyándonos para nutrirnos y hacer un buen trabajo pues con los señores deportistas. Entonces, en un primer instante nosotros he iniciado en la ciudad de Yunguye como profesor de Educación Física y ahí me han invitado para dirigir pues el Deportivo del Pedagógico San Martín, habíamos salido también igual campeones. Después de ello nosotros nos hemos ido a la ciudad de Juliá, que en la ciudad de Juliá que hemos trabajado y en las academias. Después me tocó estudiar en la escuela de entrenadores de fútbol de Lima, entonces hice mi pasantía por allá y bueno pues estamos por acá en la universidad. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de poder trabajar en esta primera casa de estudios. Trabajo en la Universidad Nacional del Altiplano, en la Escuela Profesional de Educación Física y siempre preocupado por el desarrollo del deporte, ¿no? Para tener una buena performance pues a nivel de la región. Ese es el poco trabajo que he tenido, hemos estado en el Deportivo de Educación y ha perdido la categoría, pero estamos en el Deportivo Universitario apoyando a toda la juventud de nuestra región de Puno. Ahora, tú has tocado un tema fundamental, ¿no? El fútbol debería estar rodeado de todas estas ciencias audiovisuales, incluidos profesionales, está bien, se da. Pero aquí la preocupación es, a pesar de que hay tantas academias, tantas escuelas de fútbol, se van viendo errores del tema que yo quería hablarte, es esta de la psicomotricidad, ¿no? La coordinación, se van viendo errores que deberían ser trabajados desde muy niños. Una pena que la currícula también nacional haya quitado a la educación física el espacio que tenía anteriormente, ¿no? Claro. Los profesores en las academias, felizmente hay muchísimas academias que se están proliferando en nuestro ámbito de la ciudad de Puno. Ese mismo trabajo está haciéndose en provincias, ¿no? Sí, sí, sí. Felizmente salen profesores de educación física que ya están preparados. La limitante ahorita en este mismo momento prácticamente es que no contamos con campos de fútbol. ¿Por qué? Porque en la interperie del estadio siempre hay en enero las vacaciones útiles y, bueno, no todas las familias ponen preocupados a vuestros hijos para que se desarrollen en el ámbito del deporte. Ojo, que el deporte no es, este, esas las academias, su finalidad no es sacar buenos deportistas. Claro. La finalidad es que estos niños se desarrollen, ¿no? Utilizando en sociedad, en grupo, se desarrollen otras capacidades para que en el futuro puedan tener éxito, como por ejemplo ser buen niño, buen estudiante, buen profesional. Porque en el ámbito, por ejemplo, de la psicomotricidad, cuando no tenemos buena preparación o buen estímulo a nivel de la psicomotricidad, vemos que profesionales, ¿no? Por ejemplo, hay médicos que se olvidan, por ejemplo, un bisturí o una gasa en el estómago. Entonces, esos son trastornos psicomotrices que se pueden dar, que va iniciando desde el ámbito del movimiento, ¿no? Esa sería más o menos la óptica del trabajo de la psicomotricidad. La psicomotricidad es tan amplia, pero es tan importante, no solamente para el desarrollo del deporte, psicomotricidad, primero el desarrollo del, ¿cómo se decir?, de la sensibilidad, ¿no?, de los cinco sentidos. Después de ello, la psicomotricidad como base para que pueda escribir, después de ello reciben para leer y después de ello hacer actividad mental superior para hacer, ¿no?, este, por ejemplo, diagnosticar, observar, analizar y hacer muchas cosas. Y finalmente, ¿no?, ser, pues, tener una persona bien desarrollada a nivel integral. Eso es lo que se necesita, trabajar en la psicomotricidad, lógicamente, y esto va también agarrado de la mano, con el aspecto de la educación inicial, incluso a nivel prenatal, ¿no?, se hace un trabajo de, ¿no?, de estimulación. Sí, es muy cierto. Pero también hay temas que preocupan y es por eso que yo veo con agrado que haya bastantes academias, que hay muchos profesionales que tienen ahí un espacio, eso es muy positivo, porque hay otros males como el sedentarismo, la obesidad que se está viendo, ¿no?, eso también se combate precisamente con la actividad física, ¿no? Exactamente. Sí, sí, Jesús, es muy importante, no solamente la actividad física, porque cualquiera hace actividad física. En la mañana cuando nosotros no levantamos, tendemos la cama, hacemos la cocina o barremos, estamos haciendo actividad física. Pero esa actividad física no tiene mucho, vamos a decir, mucho laburo, no es tan fructífero. Lo que se necesita en esta sociedad es que haya cultura física, que en la mañana, en la tarde, en la noche, durante toda la semana, en forma interdiaria o todos los días, se haga ejercicio físico, porque eso sí va a mejorar, vamos a decir, la salud de la persona. Una persona cuando hace ejercicio físico estimula, vamos a decir, a la creación de glóbulos rojos, por ejemplo. El glóbulo rojo, su trabajo principal a nivel del cuerpo humano es llevar oxígeno y traer el dióxido y el carbono y los nutrientes. Entonces, cuando uno no hace ejercicio físico, puede hacer actividad física, atender su cama, cocinar, hacer otras que esas cosas, pero cuando no hace ejercicio físico, no llega el nutriente, el oxígeno a las neuronas, a la punta del pie, a la próstata, a los ovarios. Entonces, por eso hay esa anomalía de poder producir libros radicales, son las células cancerígenas, y bueno, pues se hace metástasis y cuando nos llega la hora, pues no podemos trabajar. Hay un dicho muy bonito que te conoce, nosotros tenemos, el ser humano dice que tiene algo preciado, que es la salud, pero es tan, vamos a decir, tan no sé si tonto o ignorante, que no sabe cómo preservar la salud, ¿no? Cuando nos enfermamos, recién queremos hacer actividad física. El ejercicio físico necesariamente es una prevención, se utiliza como prevención para que todo el cuerpo esté bien, ¿no? Eso, mi estimado amigo Jesús. Sí, sí, definitivamente. Ahora, no hay excusas, uno no puede tener dinero para ir al gimnasio, para ir con un personal trainer, pero una caminata diario, correr unos 20, 30 minutitos y tranquilo, no hay inconveniente, ¿no? Eso ayuda mucho. Sí, Jesús, la Organización Mundial de la Salud dice que nosotros debemos de trabajar 30 minutos diarios para hacer una caminata, un ejercicio, vamos a decir, de una capacidad física de la resistencia. ¿Para qué? Justamente para que entrene el corazón. El corazón es un, vamos a decir, es el centro en el cual cuando está bien entrenadito, o sea, bien hacer ejercicio físico durante, vamos a decir, lunes, miércoles, jueves y viernes, cuatro veces a la semana. Entonces, ese corazón está bien entrenado, sus paredes están totalmente gruesas para poder bombear, ¿no?, sangre y llevar oxígeno y los nutrientes que corresponden. Sin embargo, hay personas que no estamos haciendo ese trabajo, pues nuestro corazón está débil, está, vamos a decir, las células paredes están totalmente débiles, entonces no pueden bombear la sangre que corresponde para que no, este, se pueda prevenir, por ejemplo, ¿no?, este, males, ¿no?, de todo el cuerpo específicamente, ¿no? Sí, a ver, brevemente, antes de que nos gane el tiempo, nos preguntan en las redes, ¿dónde debería de hacerse psicomotricidad de escuela, colegio, universidad, academia, a qué edad?, me preguntan ahí en las redes sociales. Sí, este, la psicomotricidad se hace desde niños, ¿no?, se hace la estimulación temprana, por ejemplo. Un niño cuando está, cuando entra a la etapa de la, vamos a decir, de la concepción, ya dentro de la barriguita se hace la psicoprofilaxis, eso lo hacen los enfermeros, ¿no? El profesor, específicamente, el profesor de educación física, entra a tallar desde los tres, desde los tres años, cuando se hace cargo en la educación inicial. Entonces, la psicomotricidad, ahí se habla de habilidades motrices, de las habilidades motrices, después de ello, tiene la psicomotricidad totalmente dicha, en el cual se va a desarrollar, por ejemplo, la coordinación, este, el equilibrio, la orientación temporal, la orientación en el espacio, que eso le va a servir para toda la vida. Sin embargo, algunas veces no hacemos esas actividades de psicomotricidad mediante el juego, entonces nacemos, nos desarrollamos, pero tenemos problemas cuando ya somos personas mayores, ¿no? Como le he indicado a un médico que, por ejemplo, se olvida ese, ¿no?, esa gasa o ese instrumento dentro de una operación. Entonces, ese es un trastorno psicomotriz que no ha trabajado prácticamente ese proceso de, ¿no?, de operaciones que se hacen en la escuela o donde pueda haber, ¿no?, un campo deportivo, una sala de psicomotricidad. Señoras y señores, estamos con nuestro entrevistado, Vasilide Puma, ¿no?, integrante del comando técnico del Club Deportivo Universitario. Antes del interno a su universitario, nos preguntan aquí también, Vasilide, ¿el deportista solamente se puede dedicar a la actividad deportiva, me entiendo que se refiere al futbolista, ¿no?, o también se podría realizar en paralelo otras actividades físicas como danza o actividades de alto esfuerzo físico? A ver si nos absuelves brevemente, Vasilide. Sí, bueno, el deportista, yo creo que depende de los gustos, ¿no?, hay personas, por ejemplo, futbolistas que hacen otras actividades que son deportivas también. Básquet, bóley, ¿no? De la variable, de esa variable, ¿no?, por ejemplo, para nuestro botón, tenemos a nuestro arquerito, nuestro guardameta Macedo, ¿no?, entonces él, antes de ser guardameta, ha sido bolígolista, entonces hace a la par ese trabajo que le gusta, ¿no?, no solamente también ese trabajo y futbolistas que le gusta hacer actividad mental, como por ejemplo el ajedrez u otro deporte, ¿no?, eso sería para ayudar y mejorar siempre a la persona.